¿Sabías que? Los Simpson, una de las series más longevas de la historia de la televisión han adquirido un gran misticismo ya que a lo largo de todas sus temporadas han logrado acertar varias teorías sobre acontecimientos futuros relacionados con la sociedad. Aquí hay algunos ejemplos destacados de predicciones de los Simpson. Donald Trump como presidente. En el episodio Bark to the Future, de 2000, se muestra un futuro en el que Lisa Simpson se convierte en presidenta de los Estados Unidos después de Donald Trump. En 2016, Trump fue elegido presidente, lo que llevó a muchas personas a afirmar que los Simpson habían predicho su presidencia. La epidemia del virus del ébola. En el episodio Lisa Sacks, de 1997, Mark lee un libro titulado Curious George and the Ebola Virus. Curious George y el virus del ébola. En español, a Bark. En ese momento, el virus del ébola no era ampliamente conocido, pero años después se produjo una epidemia en 2014, lo que llevó a la gente a señalar esta supuesta predicción. La lesión de Neymar en el Mundial de Fútbol. Antes del Mundial del 2014. Se difundió una imagen en las redes sociales que comparaba una escena de un episodio de los Simpson con la lesión de Neymar durante el torneo. La imagen mostraba a un jugador brasileño lesionado en el suelo junto a una imagen similar de los Simpson. Sin embargo, esta no fue una predicción real, ya que la imagen de los Simpson se había manipulado digitalmente. La compra de 20 Sensory Fox por parte de Disney. En un episodio de 1998 llamado When You Dish Upon A Star, cuando cenas con una estrella, en español, se muestra un cartel que dice, 20 Sensory Fox, una división de Walt Disney Co. En 2017, Disney adquirió efectivamente 20 Sensory Fox en la vida real, lo que llevó a muchas personas a destacar esta aparente predicción. La lesión de Tony Hawk. En el episodio, Barting Over, de 2003, Tony Hawk aparece en la serie y se muestra realizando una maniobra en la que cae y se lesiona. En la vida real, en 2006, Tony Hawk sufrió una lesión similar mientras realizaba una maniobra en patineta. El descubrimiento del bosón de Higgs. En el episodio, The Wizard of Evergreen Terrace, de 1998, el personaje de Homer Simpson se convierte en inventor y escribe una ecuación en una pizarra. La ecuación, conocida como, la ecuación del bosón de Higgs, se asemeja a la fórmula real utilizada para describir la partícula bosón de Higgs. El descubrimiento de esta partícula tuvo lugar en el gran colisionador de hadrones en 2012. En 2007, cuando se lanzó el iPhone y se introdujo el autocorrector, muchos usuarios informaron situaciones similares en las que las palabras se autocorregían de manera incorrecta. El cierre del gobierno de Estados Unidos. En el episodio, Margin Chains, de 1993, se muestra una escena en la que los trabajadores de la planta nuclear de Springfield son enviados a casa debido a un virus proveniente de Japón. Más tarde, se revela que el gobierno de Estados Unidos está cerrado debido a la falta de presupuesto. Esta predicción se hizo realidad en 2013 cuando el gobierno de Estados Unidos experimentó un cierre parcial debido a una disputa presupuestaria. Recuerda que estas predicciones son en su mayoría coincidencias y ejemplos de la creatividad de los escritores de los Simpson. A lo largo de las décadas, la serie ha producido una gran cantidad de episodios y situaciones, lo que aumenta la probabilidad de que algunas de ellas se asemejen a eventos futuros.